Rosita mujer alegre, mi madre idolatrada Despertaba todo el barrio a la hora de la alabada Porque con su canto hermoso el día nos alegraba Con el pecho hecho pedazos A la vida se enfrentó Sacándonos adelante a todos nos demostró Que bastan un par de brazos Y tener buen corazón Voy a tomar mi guitarra Para cantarte unos versos Porque me llevo un mensaje Donde me dicen que has muerto De aquellos grandes amigos Y a pocos me van quedando Hoy los encuentro reunidos Allá por el Campo Santo Año del 78 Fecha en que nos conocimos Tu ya eras un licenciado Y un cubierto sin vicio De aquella primer camada Que nos diera el movimiento Sin agraviar los presentes Sin agraviar los presentes Tu fuiste el más honesto Trabajando en el gobierno Trabajando en el gobierno A todos diste su cabida Y por servir a la causa Y por servir a la causa Te jugaste hasta la vida Eran los años 90 Me apoyaste sin medida Fuiste padrino en mi boda Y eso jamás se olvida Jesús Manuel es un hombre cabal Humilde y sincero Y aquellos muy pocos nacen Y así fuiste compañero Le cantaré a tu memoria Por donde quiera que vaya Pues marcaste es una historia Mi amigo de mil batallas Adiós licenciado Hernández Tu hermano ya te esperaba Ambos ganaron la gloria Y a nadie se las daba Y a nadie se las daba Gracias.